Vamos a actualizar la información de lo que está sucediendo en Oriente Medio porque las novedades nos llevan a observar y a mostrar lo que ha sido el entierro en fosas comunes, 80 en total, han sido los cuerpos enterrados de palestinos en estas fosas que excavaron, fosas comunes, que fueron enterrados, como les decía, 80 palestinos no identificados. Los cuerpos fueron entregados por el propio Israel a través del cruce de Querén-Yalón, según ha informado el Ministerio de Salud, donde se han podido fotografiar los cuerpos para su futura identificación antes de arrojarlos a una larga zanja en un cementerio de Rafat, que es el sitio que también divide a la franja de Gaza con Egipto, el lugar donde, desde que comenzó, allá por el 7 de octubre, este feroz enfrentamiento se produjo, por ejemplo, el ingreso de la ayuda humanitaria, los cuerpos fueron recogidos durante una operación terrestre israelí en la parte norte de la franja de Gaza y las autoridades sanitarias palestinas dijeron que casi 21.000 personas habían muerto en ataques israelíes y se teme que miles más quedarán enterradas bajo los escombros. ¡Gracias! 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 Gracias.